bueno volvemos con otro vídeo más así que pues aquí me andan llamando qué pasó viejo bicho bicho venga venga qué pasó viejón y por favor me van diciendo quién ha hecho estas tres cosas esto no lo podemos permitir en un momento esto está pasable pero está horrible cama quien ha hecho eso está y está y eso yo no sé qué están haciendo no está muy gruesa no muy gruesa cama para mí no pasa como que el volado es el espacio así que se quemó no cuando ha visto usted una plaza de esta manera esto no está aquí mire usted mire la masa si cama no tenemos la luz lo que pruebe jamás a de quién es esta de quién es esta no cama no es merecedora está quemando me pregunto pero ahí está la jenny que está pasando vieja vos sos de la ruta mire mira de masa cruda de ay 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 y más a ese bien y no yo voy a empezar voy a poner y le digo yo no te rías y me viene no la verdad acabando estamos hablando que no teníamos inútiles y resulta que tenemos todavía ya ve que siempre viejo siempre tiene que ya está bien cabal y se va a poder darle vuelta bien cabal porque mire ya está bien cocinado a la rompiste aquí hay otra vez aquí hay otra 2 2 3 y 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 julio y 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 Siempre me